Hola, hola, ¿cómo están? Saludos, bendiciones, bienvenidos a un video más. Mi nombre es Dinora Ortiz, un placer saludarles nuevamente, mi gente hermosa, feliz y contenta de poder estar compartiendo con ustedes. Bueno, mi gente, para el día de hoy traigo pues reseñas, mis niñas y niños hermosos. De a día les vengo hablando bastantísimo, bastantísimo de Influenster y lo hago con el fin de mostrarles que ustedes también pueden adquirir productos gratuitos a través de esta plataforma. Así que, mis niñas hermosas, voy a mostrarles que me ha llegado los últimos días a mi buzón, en la cual pues he quedado muy encantada con los productos que me han llegado. Unos pues ya no existen porque ya los utilicé, otros pues son los que estoy por darles uso. Y bueno, así que les invito para que ustedes se unan a INU. Bueno, mis amores bellos y bellas, voy a comenzarles a mostrar parte de los productos que me han llegado últimamente. Y miren, me llegaron estos sobrecitos de vitamina C, 100 gramos de vitamina C, trae vitamina D y zinc. Tienen un sabor bastante rico. Qué bueno poderme estar vitaminando con estos productos gratuitos, ¿verdad? No es que estén así como carísimos, inalcanzables, pero muchos pues no tenemos la oportunidad de podernos comprar vitaminas. Así que me han llegado estos de la marca Emergency, ¿vean? Y me llegaron varios sobrecitos. Como estamos en tiempo de pandemia, también me llegaron estos sobrecitos de White Peas. Ya viene una toallita con cloro. Esta con sabor, con olor a limón, perdón. Y lo bonito de estos que, miren, está sellada. No necesito andar el paquete de toallitas para poder pues andarlas ahí y que pierdan como la humedad. Entonces estas están bien prácticas porque vienen en su sobrecito. Llevo nada más las que voy a utilizar y las puedo pues andar en mi cartera y no necesito andar ese bulto. También, chicas, miren, parece que me llegaron estas uñas. No soy, pues ustedes se han podido dar cuenta todo este tiempo. Yo no suelo usar las uñas largas. Una, porque no me crecen, no sé, tengo bastante debilidad en mis uñas. Dos, es porque por mi trabajo yo no puedo andar con mis uñas bastante largas porque me incomoda mucho para poder trabajar. Pero me llegaron un paquetito de esto y miren, chicas, esta marca es buenísima. La pueden encontrar en las farmacias CVS o en Walmart. Fíjense que esto no está tan caro, este paquete de uñas. Trae 30, trae 30 uñas. O sea que tienen para varias puestas, o sea, en este caso serían tres puestas. Y miren que según aquí dura alrededor de siete días. Déjenme decirles que yo utilicé otro paquete y me coloqué esas uñas y me fui a trabajar. Miren ustedes, terminé cortándome las uñas porque pues no podía usar la uña tan larga de lo bien. O sea, lo que les quiero dar a entender es que son buenísimas. Para ustedes que no quieren ponerse acrílico en sus uñas, les recomiendo mucho esta marca Impress Color, o sea, de Kiss. Y son buenísimas. Esta misma recomendación de estas uñas, saben que la vi en TikTok. Una chava que dijo que trabajaba en un salón, pues dio el secretito que ellas utilizaban este tipo de uñas. Hay unas que traen el diseño como el diseñito francés y no diría, o sea, pareciera que te la fuiste a poner al salón. Y quién diría que en cinco minutos tú te la pusiste. Entonces, esto es lo bueno de ser parte de Influencer, mi gente hermosa. Aprovechenla y verán que les van a estar llegando muchas. Continuando, mis chicas hermosas con productos de Influencer. Me llegó este también. Este es un bloqueador, mis amores. Este es un bloqueador con color. Vean, es una muestra completa. O sea, no es que mandan muestrecitas chiquitas como lo hacen otras aplicaciones. Esto no, chicas. Vienen las muestras completas. Me encantó una, el empaque. Miren, está bien lindo. Y si pueden ver, es con color. Esto es con color. O sea, si nosotros queremos usar en la mañana, salir rapidito para el trabajo, pero no queremos vernos así como bien payulitas. Entonces, esto nos da un poquito de color. Es como una BB Cream, nada más que en protector solar, chicas. Continuando con las muestras, o sea, con lo que he recibido. Esto, miren, está esto. Y me dirán, Dinora, ¿qué es esto? Esto, chicas, es un desodorante en barra. Esto va así. Vean, es en barra. Es orgánico. Miren, su empaque me gusta. Y está fácil de aplicar. No está libre de aluminio. Y lleva, pues, bicarbonato, que eso ayuda como a mantener las axilas, pues, no tan oscuras. Porque si se fijan la mayoría, bueno, la mayoría de personas, o sea, y más nosotros las mujeres que somos más vanidosas, pues, solemos tener ese problemita con los desodorantes que con el tiempo nos manchan las axilas y nos da pena poder usar, pues, una blusa escotada porque se nos va a ver esa parte bien oscura. Entonces, pues, vamos a probar esto. Lo bueno de esto es que, pues, es orgánico este producto, chicas. Vean, es esta marca por si gustan comprarlo. Esto lo pueden encontrar en Target. Porque estos productos me los mandaron por parte de Target. Aquí está la cajita. Target me mandó esto. Y miren también que me mandó Target, que ya las utilicé también. Y estos también es de la marca anterior. Se fijaron de la marca Kiss, que es de la marca de las uñas. Me mandó estas pestañas magnéticas. No sé si lo vieron en el video anterior. Yo utilicé estas pestañas. Pues, esto, pues, es el delineador. Y esta es la magia. Esto, pues, tú te haces tu delineador normal. Y te pones las pestañas. Ellas tienen unos como microimanes que, bueno, ayudan a que tu pestaña, pues, se adhiera. Yo no suelo usar mucho pestañas porque, chicas, no sé por qué, pero no puedo ponerme las pestañas. Y si se fijan, mi párpado pega como aquí casi en la ceja. Entonces, siento que con el tamaño de estas, pues, siento que me pegan aquí. Entonces, no sé. Creo que es como inseguridad mía al poder usar pestañas. Pero sí me hacen ver, pues, una mirada más abierta, una mirada más hermosa. Así que estas pestañas también las pueden encontrar en Target o en Walmart. Las he visto que también las venden. Así que, chicas, si quieren comprarlas, están más que recomendadas. También me llegó esto, que este me encantó a ustedes. Esto es de la marca Nick. Es un gloss. Tiene un color, pues, de cafecito. Y está como, el olor es bien rico. Me dan ganas de comérmelo. O sea, para que vean. Lo que quiero que ustedes vean es que han llegado buenos productos, chicas. Y que ustedes los pueden obtener, pues, gratuitamente. ¿A quién no le va a gustar que le den cosas gratis a ustedes? Creo que a todo mundo nos gustan las cosas. Y también, miren, me llegó este tinte. Que, por cierto, me llegó hoy en la mañana este tinte. Vean, esta es de la marca Splats. 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 Así dice, marca Splats. Y estoy como ansiosa de ponerme este color. No sé. Se ve buenísimo. Vean, trae el aplicador con el peróxido. Trae también, ya lo abrí para revisarlo. Trae el concentrado de color, que lo trae así en bolsita. También trae la crema de color. Y, ¿qué más trae por aquí? Trae este de reconstructor de cabello. Se supone que trae proteínas. Miren. Proteínas que son, pues, buenísimas para el cuidado del cabello. Y, pues, trae también aloe vera. O sea, sabe que estos productitos son fundamentales para el cabello. Bueno, mis niñas hermosas. Si se animan a unirse a Influencer, abajito. En el link de la descripción. Les voy a dejar el enlace para que bajen la aplicación. Para que se unan a ellos. Pues, tengo videíto explicándoles cómo, pues, funciona esto. Y créanme que más si ustedes viven aquí en Estados Unidos. Creo que incluso en México. Y sí se puede en otros países. Pero creo que utilizando, pues, en direcciones de aquí. Pero vale la pena ustedes poder estar adquiriendo productos, pues, gratuitos realmente. Y, bueno, mi gente hermosa. Se les quiere muchísimo. Fue un placer poder estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Un abrazo con mucho amor y cariño. Que el creador del universo derrame infinita bendiciones sobre sus vidas y las de su familia. Nos vemos en un próximo video. Ah, recuerden que tengo redes sociales. Instagram, Facebook y TikTok. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que esté subiendo contenido. Bye, bye.